Del servicio de emergencia dependen vidas. Sois el primer eslabón en la cadena de asistencia. Atendéis en momentos de crisis y día a día demostráis vuestra profesionalidad y vuestra cualificación. Es fundamental que todos los trabajadores y trabajadoras que prestáis servicios en el mismo lugar tengáis las mismas condiciones laborales, los mismos derechos. Y ahí las administraciones públicas debemos ser las primeras implicadas. No hay autoridad moral posible en materia de género cuando se permite que en los servicios públicos haya trabajadoras que están en precariedad, que tienen convenios que no les corresponden, que cuando se enfrentan corren el peligro o son despedidas y que cuando están embarazadas no son contratadas. Mujeres en lucha sois ejemplo de valor y empoderamiento. Estamos con vosotras.